aquí estamos de regreso vamos a poner primero el parpado de abajo ahora el parpado de arriba un poco mas grueso y 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 해서 desde arriba, necesito un poco más, este lado, un poquito. Tengo que estar un poco aquí. Si solo tuviera ese ojo, no sería problema. O el problemático sería el otro, como el primero que hice fue el que me gustó más. Entonces tengo que igualar la simetría, viéndolo de varios ángulos. Tratando de que, más o menos tenga la misma expresión. Por ahí está, más o menos. A ver si logro lo que quiero. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya casi está! ¡Nos últimos caricios! ¡Gracias! 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 ¡Listo! Este cachito que me sobró Para donde será, bueno Para una de las aletas supongo Todavía las ve chiquitas Pues sí, esta que se rompie vamos a ponerle Más material aquí. Mmm... O... Sí. No, aquí voy a poner plastilina más... Más resistente. Esto va a ser para... Difícil de sesión. El cuello todavía siento que necesita... Ah, ya vi dónde. Va a ser aquí. Y, pues, ya vamos a llegar al minuto 15. Voy a cortar... Y voy a continuar enseguida porque... Así en fresco, yo creo que voy a empezar a pintar al menos... Los ojos. Sí. No. No. No.